Apenas había sido reabierto el Barre Pública, luego de ser clausurado, y se registró una balacera donde un joven resultó lesionado. El viernes por la noche, el club ubicado en la avenida Presidente Mazarín 407 en Polanco, abrió sus puertas. Durante el segundo día, en el que se realizó un evento especial y también se encontraba con el aforo completo, se registró un altercado. Según un personal de seguridad de la plaza donde se encuentra el club, al interior hubo una riña entre varias personas, lo que provocó una balacera donde un joven resultó lesionado y recibió un disparo en el pecho. Pero nadie denunció y ni la policía ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sabían de lo que había ocurrido. Fue hasta que se dio a conocer en redes sociales cuando comenzaron a indagar. Hasta la tarde del domingo, personal de la Fiscalía General de Justicia Capitalina se presentó al lugar para buscar indicios y solicitar los videos de las cámaras de seguridad. El lugar fue asegurado y se colocaron sellos en las puertas. La policía mantiene vigilancia en la plaza y se inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas. Sí, estaba clausurado, después empezó a hacer lo que es la remodelación y pues ya el viernes se inauguró, pero había muchísima, muchísima gente. Ayer desde la mañana habían policías aquí y después ya por el transcurso de la tarde se llenó así mucho, mucho de patrullas. Este lunes, incluso una joven que tuvo que salir el sábado tras el altercado regresó a buscar un bolso que dejó en el lugar. El club fue clausurado en agosto de 2023, luego de que se reportó la desaparición del empresario Iñigo Arenas tras permanecer en ese lugar y luego el lugar fue remodelado. Según empleados de negocios de esa zona, apenas hace dos semanas en otro bar cercano al República hubo otro altercado con una persona armada. Arturo Sierra, Noticias N+. Gracias por ver el video.